¿Qué tal amigos de Zona Deportiva? Daniel Olea reportando desde Las Vegas de Bada, donde el día de hoy, en un evento sorpresivo, se anunció oficialmente una pelea entre el brasileño Anderson Laraña Silva ante Daniel Cormier en una pelea como parte del UFC 200. A continuación le dejamos las palabras de la leyenda brasileña del MMA. Tengo la certeza de que él estaba muy preparado para luchar contra la ley y que, con certeza, sería un gran espectáculo. Es lógico que, con esta vinda de la usada dentro del UFC, algunas cosas fueron más profesionales. Y tenemos que tener todo cuidado con el tipo de suplemento, con el tipo de remedio que estamos tomando, porque cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Entonces, espero que él se recupere lo más rápido posible y espero que él no lleve a mal de yo que he pedido para luchar en su lugar, y espero que él vuelva a volver. Ya sabes, estaba triste, sé que él ha pasado mucho, y sé que él estaba muy preparado para la pelea Daniel Cormier. Pero, ya sabes, con la usada que viene a la UFC, las cosas han vuelto mucho más profesionales. Tenemos que mirar todo lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, todos los suplementos, y cosas pueden suceder, ¿sabes? Así que creo que algo sucedió y espero que él no se aceleró de que yo tomé su lugar. Y una otra pregunta es, obviamente, la lucha del Drain siempre ha sido entre vosotros y el GSP, pero esta es una lucha grande también, ¿cómo se compara con ese Drain? Y en muchas formas, ¿es un poco más, considerando que vosotros en el UFC 200? Es claro que la lucha que todos siempre quieren ver, vosotros y el Jó Santoro, ¿cómo es que esta lucha se compara con esta lucha? Y el Jó Santoro y el Jó Santoro es también muy grande, ¿no? Ah, claro, es un desafío muy grande para mí, poder estar luchando por este evento. Y claro que yo quería estar luchando en mi categoría y por el Cinturón, pero no va a suceder. Pero estoy feliz de estar aquí y es un gran desafío para mi carrera, para todo lo que yo conquiste hasta hoy, con victorias y derrotas. Creo que lo que va a ser, son los efectos, ¿no? Por supuesto, es un gran desafío luchando en este evento. Obviamente, quiero estar luchando en mi carrera en mi carrera para mi carrera, pero estoy aquí y es un gran desafío para todo lo que he hecho, con ganas y defeas y todo, así que es un gran desafío para mí. Y hablando de tu carrera, obviamente hay muchas personas que están tratando de saber quién va a defender el carrera de Michael Bisping. Me gustaría saber tus pensamientos, si podrías elegir entre, obviamente, Dan Henderson y algunos de los demás. ¿Quién crees que elegís? Sí, todo el mundo está diciendo quién va a defender el carrera de Michael Bisping, ¿no? Hay muchos nombres por ahí, pero ¿quién podrías elegir? Si yo elegí, yo elegí Spiderman. Si yo elegí alguien, yo elegiría Spiderman. Eso es un shocker. Vamos tomar una otra pregunta, tenemos la siguiente crew que viene para la próxima conferencia de presa. Solo para ti, Dana. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, seguir adelante y luego voy a la otra. Anderson, ¿cómo fue su recuperación desde la cirugía? Y si pudiera hablar un poco, ¿cómo pesaba que estaba練ando en los últimos semanas? Ah, fue una cosa que me sumó mucho sorpresa. Porque, un día de viajar, de repente, me salió mal y estaba sozido, claro. Acheid que yo iba a morir. Y dije, ¡cá, garré! Y dije, ¡cá, garré! Y dije, ¡cá, garré! Y dije, ¡cá, garré! Y ahora, ¡cá, garré! Estaba entrenando como si fuera mi primera lucha, porque creo que estoy en un recomezo. A pesar de que algunas personas pensan que estoy en el final de mi carrera, pero creo que estoy en un recomezo. Y ahí acabó que... Tive que... No luchar, no pude luchar en Curitiba. Era una cosa que quería hacer mucho y no pude luchar. Pero creo que todo tiene su tiempo, solo. La pregunta fue, ¿cómo fue la recuperación de tu cirugía? ¿Y cuánto fue el entrenamiento? Estaba en casa antes de viajar para ir a luchar. Estaba en casa y pensaba que iba a morir cuando empecé a sentir enfermo. Y, ¿sabes? Es algo que no esperaba suceder. Tengo que regresar de la lucha en Curitiba, que es algo que siempre quería. Pero, ¿sabes? Este es un nuevo principio para mí. Muchos pensan que estoy en el final, pero creo que este es un nuevo principio para mí. ¿Y estabas entrenando estas últimas semanas? ¿Cómo pesado estabas entrenando? ¿Estás preguntando si estaba entrenando? Yo nunca paré de entrenar, en verdad. Pero entrenar, entrenar, yo no estaba. Porque yo no imaginaba que yo iba a luchar, que iba a suceder. Pero, si, si quieres paz, hay que estar siempre preparado para la guerra. Entonces, estoy siempre entrenando. No estaba entrenando, entrenando, entrenando. Hasta porque yo estaba disfrutando este tiempo con mi familia. ¿Chegó a hacer entrenar? Yo hice un entreno, hice un sparring de boxe. Hoy. 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 Hoy.